Música Que pasa amigos de Youtube Bienvenidos a un episodio de mas Para lo que viene siendo Clash Royale chicos Y en esta ocasión les vengo trayendo Como superar el maldito Arena 4 Que esta super super dificil Es donde la mayoria se queda trabado Pues yo les traigo un mazo Que es para superar Lo que viene siendo esta arena Maldita que todo el mundo se atora Aquí y nada chicos Además de que también funciona en la arena 5 Y me esta funcionando bastante bien No he perdido casi ninguna Batalla con este mazo Desde que lo he utilizado Y incluyendo las mejoras Que le hicieron a las cartas Y así con la nueva actualización Que se vino Por ejemplo Y vean Estoy ahorita en la arena 6 Y aquí tienen El mazo ¿No? Tenemos lo que viene siendo Lo que venía siendo Los duendes ¿Ok? Que están bastante padres Para matar al montapuercos Que la mayoría de ustedes Tiene ¿Verdad? Así que No olviden mejorar sus cartas Porque antes de este De una carta épica O alguna cosa El nivel en las cartas Lo es todo Así que Una vez dicho eso También tenemos Este Lo que viene siendo Aquí que soy nivel 7 Ya casi para el nivel 8 Por ahí Porque he donado Cartas al clan Y he subido Mis cartas De nivel ¿No? Una vez dicho esto También necesitamos Tener una forma de atacar En este caso Mi ataque principal Es la mosquetera Con el príncipe Y de tanque Tenemos lo que viene siendo El gigante Para distraer al montapuercos Tenemos lo que viene siendo La torre El congelamiento El congelamiento Es opcional Por si alguno de ustedes Lo quiere O si ya lo tiene Pues pónganselo Es muy buena carta Y si no La pueden cambiar Por unos duendes Con cuchillo O un caballero ¿Verdad? Que está bastante padre También les recomiendo Que se pongan unas flechas O una bola de fuego En este caso Yo utilizo la bola de fuego Por si tiene bárbaros ¿Verdad? Y como pueden ver aquí Donen cartas a su clan Porque eso los va a hacer subir De lo que viene siendo Este De nivel ¿No? Una vez hecho esto El nivel Te da más Este Puntos de vida En lo que viene siendo Tu torre Y este Simplemente es eso ¿No? Tu torre hace más daño Y tiene muchísimas más Vida ¿No chicos? Así que Si se quieren unir al clan El clan se llama Ayudemos Así que Vamos a ver El índice de victorias Que tengo por aquí Como pueden ver Son 3 seguidas 4 5 Victorias seguidas Con este mazo Está súper increíble Un empate por ahí Una derrota Una derrota que tenía yo Mientras yo estaba creando El mazo ¿Verdad? Una derrota por ahí Que tengo Una entre 5 Y las demás derrotas Que tenía yo Era cuando estaba yo Creando el mazo ¿No? Una vez dicho eso Si se dan cuenta Son las cartas Diferentes a las que tengo Ahora Y con las cartas Con las que estoy jugando Ahorita mismo Pues no he perdido Prácticamente ninguna He bajado hasta la arena 3 Y he subido De un solo golpe Como pueden ver A la arena 6 Y no son victorias Chicos De una De una copa No La mayoría de ellas Es de 3 coronas ¿Ok? Una vez dicho Esto es un mazo Bastante Bastante Destructivo Y vamos a enseñarles Una repetición Para que la vean Y después vamos a jugar En directo Para que Este Puedan Este Disfrutar ¿No? Este Esta repetición Es contra un Este Lo que viene siendo Un mazo De los típicos Que ponen chozas Todo el tiempo Y son bastante Bastante molestos ¿Ok? Este mazo El que les estoy enseñando Pues va bastante Bastante bien Contra esos mazos Molestos Que son contra las chozas Por ejemplo Aquí me acaba de meter Lo que viene siendo La choza Lo que tienen que hacer Es Atacar por el otro lado Si él les pone la choza Del lado izquierdo Pues ustedes Ataquen por el lado derecho Porque lo que va a hacer la choza Es Este Frenar tus Tus tropas Y vamos a salir perdiendo Por ejemplo Aquí yo mandé el gigante Por el lado De lo que viene siendo Este La choza Y pues desgraciadamente Pues salí perdiendo Y casi Este Pierdo al instante O la perdí al instante Lo que viene siendo Esa torre Una vez dicho esto Este Vamos a ver Como se le da Se le da la vuelta A esta partida Porque Es bastante Bastante Complicado Contra un mazo Que se la pasa Defendiéndose todo el tiempo Cuando tienen que atacar Es el momento En el que él pone las chozas Por ejemplo Él puso un Un mazo de Siete Y yo aproveché Para aventarle Un gigante Y un príncipe Este Para Para dañarle Su torre Se quedó Bastante tocada Así que Este Lo que hice Fue simplemente Poner La torre bombardera Que viene bastante bien Para frenar Lo que viene siendo Los mazos Choceros Y mientras Ataco Lo que viene siendo El lado contrario Este Y como pueden ver Pues como Se gasta todo su elixir En lo que viene siendo Las chozas Pues no tiene Prácticamente nada Con que defenderse Y le hago Las tres Coronas De un solo golpe Es una forma Bastante Bastante fácil De ganar Con tres coronas Contra un mazo Chocero Vamos a ver Otra repetición Que viene siendo Contra un mazo Más o menos Ahí Repito Son todos Contra niveles Mayores que yo Son niveles ocho Son gente Que ya metió Dinero en el juego Que ya este Lleva bastante Bastante tiempo Jugando Y aún así Logramos Hacerle las tres coronas A este Chocero de porquería Porque Es que es Horriblemente Jugar Con ese tipo De mazos Sinceramente A mi no me gustan Lo estuve utilizando Un tiempo Pero para defender No para Acorralarme ahí Y estar campeando Así que vamos a ver Otra repetición ¿Verdad? Contra este Lo que viene siendo Otro de nivel ocho Que también logramos Este Ganarle Y vamos a ver Que tal Este Se nos da ¿No? Por ejemplo Vamos a escoger No sé Esta También que creo Dice dos coronas No sé bien Y vamos a ver Tiene un globo Bastante Bastante fuerte El globo Y nada Un truco Una estrategia Que les puedo dar Para cuando estén jugando Burlense Burlense del rival Mándenle gestos Para que así lo descontrolen Aquí los Los duendes Cayeron Adelante del gigante Y por eso Fueron eliminados Casi al instante Por lo regular Tiene que quedar Con lo que vas a atacar En la parte de atrás Del gigante Porque el gigante Lo que va a hacer Es recibir los golpes Mientras lo que vienen siendo Los de atrás Atacan ¿No? Aquí le mandamos Un ejército de esbirros Con lo que viene siendo La congelación Y le tumbamos Esa torre En menos de Diez segundos ¿No? Una vez dicho eso Él nos avienta un globo Y yo aprovecho Para iniciar mi ataque Por el otro lado Aquí la fallé La bola de fuego Porque me destruyó Prácticamente Rápido la torre Por pegarle al globo No vi el barril de duendes Pero bueno Así que Antes de ir Por la tercera torre Les recomiendo Que vayan Por la segunda Antes de por la tercera ¿Por qué? Porque si se va Tiempos extra Tienen más posibilidades De ganar Si destruyen La segunda torre Que si le van Y le pegan al rey ¿No? Por ejemplo aquí Me avienta esqueletos Y yo sigo aprovechando Para hacerle el combo De mosquetera Con triode Con ejército De esbirros Y este Congelación Para que no pueda Hacer prácticamente Nada ¿No? De este De esa misma forma Podemos ganar Contra Mazos Bastante fuertes Sin necesidad De las épicas Por ejemplo En este caso Yo no me estengo Dos que venía Haciendo la congelación Y el príncipe Que fácilmente Se pueden cambiar Por el montapuercos El príncipe Y la congelación Se puede cambiar Por este Cualquier otro Otro este Mazo barato ¿No? Vamos a ver otra repetición Aquí Este Vamos a ver varias Y después voy a jugar En directo Para que vean Como este Como es que funciona Este mazo ¿No? Una vez dicho eso El pone Pone al mismo tiempo La torre Así que ahí me río Recuerden reírse Del rival Háganlo enojar Porque así se desconcentra Y ustedes Pueden aprovechar Esa desconcentración Que tiene Y vean Aquí Ya van los esqueletos Los duendes En la parte de atrás Del gigante Y están Haciendo daño A la torre Porque Le estaban pegando Al gigante Eso es lo que Tienen que hacer Chicos Antes de iniciar Un ataque Mandar a su gigante Para que sirva De cebo Y los de atrás Destrocen Lo que vienen Haciendo las torres Una vez dicho eso Vean como iniciamos Otra vez el ataque Con el gigante Y en esta ocasión Ponemos detrás de él A los esqueletos Para que destruyan A sus A sus tropas Y hagamos Bastante Bastante daño Mientras que Del otro lado Pues Iniciamos un ataque Desgraciadamente Tire mal Ese hielo Lo tire de forma Pues prematura Y nada chicos Aquí envío Al gigante Enfrente del Del caballero Por desgracia El caballero Pues lo sobrepasó Y lo mataron Sumamente rápido Vean la congelación Les digo Es una carta clave Si no la tienen En serio Consíganla Porque Les va a ayudar Bastante Y este Simplemente es eso ¿No? Aquí vamos a ver Como nos vamos a muerte Súbita Por desgracia No nos pudimos llevar Las dos copas Pero vean Que las dos Torres Estaban bastante Bastante Dañadas Y si hubiéramos Apresurado La batalla Pudimos haber ganado ¿No? En este caso Nada más nos llevamos Una copa Pero que está Bastante Bastante bien Así que vamos a ver El mazo De nuevo Para que se lo graben Bien Recuerden subir Sus tropas De nivel Que es más importante Que comprarse Cartas épicas Y todo ese rollo Donen A su clan Para que suban De nivel Mucho más rápido Y este Y nada Simplemente Esos son Trucos básicos Para poder Salir de la Maldita Arena 4 Y Simplemente Es eso Ahorita vamos a Proceder Con lo que viene Siendo La apertura De ese cofre Mágico Que tenemos Por ahí Que quería yo Que lo vieran Y También A jugar Nuestra partida Este En forma En directo Así que Vamos a A ver que tal Y como les digo El clan En el cual estoy yo Se llama Ayudemos Ayudamos Y tienen esto Por si se quieren unir Lo único necesario Que necesitan Son mil trofeos Y con gusto Se unen a este clan No lo llevo yo Así que pues No puedo bajar Las copas chicos Así que pues nada Si quieren entrar Al clan Pues sean Bienvenidos Ok Vamos a pasar Con lo que viene siendo La apertura De el cofre Mágico A ver que nos toca Esperemos que sea Bastante bueno Lo tengo yo Desde la arena P.E.K.K.A Así que me he estado Esperando bastante Tiempo para grabar Y para este Para que me dieran Cosas de la arena 5 Así que vamos a A proceder Con su apertura Vean Ojalá 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 Me toque No sé Si me toca una legendaria Y es que No me va a tocar Sé que no me va a tocar Pero Si me toca Pues vamos a ver Que está bastante Bastante Padre Ojalá me toque No sé Un motapuercos O un mago de fuego Que lo necesito Subir a nivel 5 Para poderlo utilizar Y este Y sería una forma Bastante Bastante padre Así que vamos a proceder Con el La apertura Uy Me llega un Cofre de plata Desbloqueado Wow Vamos a Proceder con Esto de aquí Vean Vean Los duendecitos A mejorarlos Verdad Y este Y ahora si Vamos a abrir Lo que viene siendo El cofre Super Mágico No Es un cofre Mágico Vamos a dejar De hacerle De moción Y vamos A abrir El cofre Nos toca Que cosas nos toca Y vamos a ver 324 No está mal No está mal Ok No está mal Mucho oro Bastantes cosas 4 duendes Que ahorita No estoy utilizando Bombardero Bastante bien Para arenas superiores Esqueletos Que tampoco Utilizo mucho Cañones Me está tocando Pura porquería En serio Me va a tocar Un cofre Basura Quedan 2 cartas Más 12 cohetes Que no sirven Para nada Y se viene Bien 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 Nos tocaron 2 príncipes Que ya lo podemos Subir a nivel 3 Con esta baraja Créanme Que un príncipe De nivel 3 Va a hacer Mucho Mucho daño Me faltan Gemas O dinero Para subirlo De nivel Así que me voy A tener que esperar Mientras vamos a jugar Una partida en directo Para que vean Como va el mazo Es mi primera vez Que juego Grabando Así que Probablemente Pierda Porque me pongo Yo nervioso Y este Y nada Vamos a ver Que tal Contra quien nos toca Vamos a ver Que tal Recuerden Burlarse Con los gestos Y todo eso Para desconcentrarlo Pero Tampoco Sin confiarse Ustedes Vamos a iniciar El ataque En esta ocasión Nosotros Y vamos a Nos tira un Baby dragon Del otro lado Y nos pone Furia Ok Ok Tenemos que defender Eso Si no Si no Nos destroza Muy bien Perfecto Logramos Repeler El ataque Aunque nos daño Bastante Bastante La torre Aquí Lo congelo Ah Que pena Que pena No me No me esperé No me esperé Tenía flechas Mal Mal jugado De mi parte Mal jugado De mi parte Aunque El gigante Llegó a meter Ahí unos Tres golpecitos Aquí ponemos Nuestra torre Y le decimos Adiós A todos Sus duendes De porquería Que tiene Por ahí Así que Vamos a Esperar a que Se nos junte Un poquito Elixir Y vamos a Iniciar Otra vez Nuestro ataque Con el gigante Recuerden Mandar el gigante En la parte De atrás Del rey Para que Cuando llegue A lo que Viene siendo El lago Pues Ya tengamos Recuperado Nuestro elixir Ok Vamos a Ponerle aquí Una mosquetera Para que mate Al dragón Y los esbirros Vamos a ponerle Aquí unos Duendecitos También para que Apoyen Al gigante Mientras se distraen Perfecto Nos deshacemos De los esbirros Y Vamos a Iniciar nuestro ataque Como pueden ver Aquí nos acaba De fregar Porque nos acaba De poner Un maldito peca Que coraje Me está Me está dando Porque no Le estoy pudiendo Hacer daño Está jugando Muy bien El chico este Está jugando Bastante bien Aquí me va a mandar Mis Las flechas Así que Vean Me las mando Así que Ya Esos esbirros Los di por muertos Así que Vamos a poner aquí Esta torre Por acá Para defender Prácticamente Este Maso Del oponente Se basa En tirar Porquería Y porquería Que le está funcionando Si le está funcionando Así que Vamos a iniciar Con el ataque Otra vez Vamos a defender Esta parte De aquí Con una bola De fuego Para dañar A lo que viene siendo El baby dragon Y deshacernos De todas sus Porquerías De tropas Lo que tiene esto Es que A cada rato Me pueden mandar Este Tropas Porque son muy baratas Las que él ocupa Aquí las va a matar Con sus flechas No De hecho Decidió atacarme Y defendió con esbirros Muy bien Por su parte Aquí congelamos La torre Y esperemos Que hagamos daño Bastante daño A ver Si podemos Ok Aquí vamos a mandarle Otro gigante Para este Hacer ese Empuje Que necesitamos Bien Logramos tumbar Esa torre Congelamos a todas Sus tropas Aquí ¿Por qué me sale Lo del wifi Ahora? A ver Podemos dañarlo Podemos dañarlo No Me mató Al gigante Dios mío No sé Qué está pasando Aquí está Esta Esta Ok 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 El príncipe No va a llegar A tocarlo Si le dio un golpe Pero bueno Aquí vamos a poner El gigante De este lado La mosquetera Ay el gigante Se me movió El gigante Se movió Ay la fregué Si pues si Debí haber puesto El gigante Enfrente de esa torre Y lo puse Justo al lado No le atacaron Al gigante Mal jugado por mí Me costó la partida Chicos Qué coraje me da Qué coraje me da Que vengo de una partida Sin perder Y justo cuando Me pongo a grabar En directo Pues este Pierdo ¿Verdad? Pero bueno Si les gustó el video Ya sabes que me puedes Regalar tu like Tu comentario Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Bye bye